¡Suscríbete al canal! Pues hemos estado hablando de cine... ¡Venga, suéltame y déjame en paz una vez! ¿Qué has dicho mientras cenábamos? Pues hemos estado hablando de las películas que hay ahora en cartelera... Que no me gusta Tarantino... ¿Que no te gusta Tarantino, hijo de puta? Llevamos juntos dos años y medio y me dices ahora que no te gusta Tarantino. No tienes ni puta idea de cine y eres un hijo de la gran puta. Tía, estás loca, de verdad. Por favor, suéltame. Yo, Xana Banana, he descifrado durante años las tesis de Quentin Tarantino. Y he jurado que mataría a aquel que dijera que Tarantino apestaba. Así que tú hoy vas a morir. Primero le contaría mis tesis y después lo mataría. Por favor, Xana, de verdad, suéltame, de verdad. Primera tesis tarantinesca. Reservoir Dogs son un grupo de ladrones que roban una joyería. Al final de la película se disparan entre sí y el señor Rosa se escapa con el maletín. Pulp Fiction empieza con John Travolta y Samuel L. Jackson recogiendo un maletín en la casa de unos chavales. Lo que hay en ese maletín y que nunca vimos es, vamos, los diamantes que robaron en Reservoir Dogs. Por eso brilla la cara de Travolta cuando abre el maletín. Segunda tesis. El señor rubio de Reservoir Dogs, su verdadero nombre es Vincent Vega, hermano de Vincent Vega. El personaje de Travolta en Pulp Fiction. Estos son detalles que, bueno, hijos de puta como tú no ven y por eso van a morir. De verdad, tía. Estás loca, de verdad. Suéltame, por favor, ya. Cállate. Cállate y escucha. Todos sus jodidos guiones son uno solo dividido en varias partes. Eso es la polla, ¿sabes? Cuarta tesis. Perdón, tercera tesis. La taxista colombiana que recoge a Bruce Willis en Pulp Fiction es la misma asesina que en El asesino de Sangre Azul. Película producida por Quentin Tarantino. Ella se asustó y se marchó a ser taxista en Pulp Fiction. ¿Y Jackie Brown qué él hizo? Jackie Brown es una adaptación literaria, eso no vale, amigo. Cuarta tesis. Y última. Mia Wallace y la novia de Killville son la misma persona. En Pulp Fiction, Mia Wallace hace un programa piloto sobre una espía que lanza cuchillos. ¿Qué hacen, Killville? Asesina de... Lanzadora de cuchillos. Y ahora, vas a morir. No para, Xana, por favor, yo también he descubierto algo. ¿Qué dices? Que he descubierto algo, que Roger Federer es el doble tenístico de tu amigo Quentin Tarantino. Cariño, no me había dado cuenta. No para, Xana, por favor, yo también he descubierto algo, que Roger Federer es el doble tenístico de tu amigo Quentin Tarantino.